Bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos. Estamos con Gabriel Eivinho presentando Sufía 600. Gabriel, ¿de qué zona venís? ¿Cómo andás? ¿De Escobar? ¿Belén de Escobar? Sí. ¿De Escobar? Yo vivo en Mateo en Real, pero partí de Escobar. Más o menos para que entiendan. Bueno, ¿cuánto hace que estás corriendo? Y que estoy corriendo hace ya un montón de años. Antes corría que tenía un 47 Turbo, que me lo armaba Mauro Ventancor. Después pasé a un FIA 600, un trastercito. Un trastercito Fanny, un 600 rojo con motor Audi, que me lo armaba también Mauro Ventancor. Que andaba muy bien, pero bueno, por causa de la vida hubo que venderlo y hacer otros proyectos. Y bueno, después arrancamos hace dos años más o menos. Sí, dos o tres años. ¿Dos o tres años con este proyecto? Sí, arranqué con un... En realidad compré un 128, que está corriendo también acá. Me fui a buscar a Mar del Plata. Y bueno, arrancamos con ese. Tuvimos, calculo, un año. Y después resultó que yo andaba buscando otro FIA 600 para armar. Y saltó este casquito, que lo fuimos a buscar a Paraná, Entre Ríos. Y nada, y ahí pasamos toda la mecánica, todo lo que es el 128 a este auto. Que tardamos un mes, un mes normal lo tardé, para poder venir a correr de vuelta. Así que bueno, la categoría que estás corriendo. Bueno, corres tres categorías vos. Una de las más competitivas que hay, ¿no? Y la 8, la 9, la 10, estamos probando ahora recién, porque se hicieron un par de mejoras. Y la idea es, se le hizo el embrague, se le hizo un par de cosas. Y bueno, la idea es probarlo en la 10, nos falta un poquito. Pero bueno, ir tanteándola, ¿viste? Pero 8 y 9 estamos re bien. Estamos bastante sobrados. Y bueno, como vos decís, es bastante concluida, bastante competitiva. Y hay muchos que vienen hace años corriendo acá y los tienen bastante aprontaditos el auto. Nosotros ustedes la estamos conociendo ahora, ¿viste? Pero bueno, hay que aprender. Bueno, la 10, Galieza, Iglesia, Putrini, semejante monstruo, ¿no? Y pilotos que manejan re bien. Que salen bien y llegan bien. Y te ponen la dolla a hablar y te explican, ¿viste? Salir así, largar así, para salir mejor, ¿viste? Mirar el parcial, mirar esto. Pero bueno, es todo un tema también. Dentro del auto, afuera es una cosa, adentro es otra cosa. Eso es lo lindo que tiene esto, ¿no? Que no hay ese egoísmo, ¿viste? Decir, bueno, que te puede ayudar, te ayuda, ¿no? Bueno, le comentamos, estamos con problemas en el cable del micrófono. Bueno, hicimos la nota ya y bueno, no salió el sonido. Esperemos tener suerte ahora, ¿no? Pero bueno, justo lo que estábamos hablando hoy, ¿no? De eso mismo, ¿viste? De la ayuda, del compañerismo que hay acá, ¿no? Y sí, la verdad que sí. La verdad que yo antes venía solo, ¿viste? Tenía mis amigos. Después me empecé, Matías Roldán. Él viene corriendo ya también hace rato. Empezamos juntas de vuelta, bueno, que todo aquello. Empezamos, bueno, con Putrini, la familia Putrini. Iglesia, Francisco Iglesias. Bueno, todos los que nos juntamos más o menos, que siempre nos damos una manito, ¿viste? Para si pasa algo, estar ahí a ver qué podemos ayudar, ¿viste? Más que todo eso. Así que, bueno, qué expectativa tenés, ¿no? Ya faltan dos meses nada más para que termine el año. Quedan pocas fechas. Ya se termina el campeonato. Y bueno, luego a empezar de nuevo, ¿no? A ver las perspectivas para el próximo campeonato, ¿no? Y la idea es, este año, practicar, agarrar, ver qué es lo que se rompe, lo que no se rompe. Y bueno, y el año que viene, por ahí venir un poquito mejor, ¿viste? Probando el auto un poquito mejor. Pero bien. Hay que aprender a usarlo. No queda otra. Así que, bueno, contanos un poquito, ¿no? De tus comienzos. ¿Cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo terminaste acá entre todos los locos que somos acá, no? Y yo empecé por lo... Me gustaba, me gusta, me encanta siempre. Con Claudio Rodríguez, que le decía en Cachencho, que él corría con un Fiat Uno. Me juntaba con Matías, el hijo, todo. Y bueno, él siempre tuvo auto de picada. Bueno, empezamos a venir, 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 venir. Bueno, empezó a picar la pica de querer armar uno. Y bueno, ahí con Claudio Rodríguez armamos un par de autos. Y bueno, nada, es armar lo mío y venir a disfrutar, probá. A ver qué sale. Y bueno, la verdad que se puso lindo. Sí, bueno, eso es lo lindo, ¿no? De poder venir a disfrutar lo que a uno le gusta siempre acá, ¿no? Es lo que yo siempre digo en la vida. Tenés que hacer lo que te gusta porque si no, no tiene sentido, ¿viste? Y bueno, como todos los que vienen acá, poder venir y pasar un día compitiendo en la pista y aparte, bueno, disfrutando afuera también con la compañía de amigos, de familiares, comerse un buen asado. Y sí, la verdad que sí, la verdad que se pone lindo. Son todos compañeros. Pero sí, se pone lindo. La verdad que lindo es algo que lo tiene que gustar de siempre. Nosotros que nos dedicamos a la mecánica, nos dedicamos ya a esto, es como que esto es un pasito más para nosotros, ¿viste? Decir, bueno, poder armar lo nuestro, poder ir a correr, disfrutarlo. Y vení a descontar un poco de lo que toda la semana laburo acá, disfrutás todo el día y te vas a pasear. Algunos piensan que estamos locos. Y bueno, pero qué linda locura, ¿no? Algo tan sano. Pero vos fijate que no hay gente chupando, no hay gente drogándose. Esto es un paraíso a comparación con lo que vivimos afuera. Sí, aparte que acá con el que te cruzás, te parás a hablar, no lo conocés, hablás, está todo re bien, no hay problema nada. La verdad que es un lugar muy lindo y se la pasa lindo. Se la pasa lindo, se disfruta por lo menos, ¿viste? De ahí pasarla mal y como que después ya no te da ganas de ir. Pero acá la verdad que sí, la verdad, pasamos todo el día re lindo. Así que bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, estamos acá cocinando los rayos del sol hermosos para hacer una nota. Y bueno, repetinos tu nombre y la categoría que estás corriendo y del lugar en donde venís. Viño César Gabriel, 8, 9, y estamos probando la día a ver qué sale, de Belén de Escobar. Y bueno, agradecer a los que nos juntamos siempre, a Matías Roldán, a los Putrini, a la familia Putrini, Iglesias, Basilico, a todos. A Claudio Rodríguez, que siempre estuvo ahí, que ahora no está corriendo, pero que siempre le encantó esto. Y nada, y disfrutar, a pasarla lindo. Bueno, Viño, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, gracias por tu paciencia, por sobre todas las cosas, pero bueno, esperemos que salga. MR, MR, vení un cachito. Acá está el asesor que nos hizo acá morir de calor. Del Team MR Racing Escobar. Bueno, Roldán, muchísimas gracias. En nombre de todo lo que tenemos, digamos, la satisfacción de poder venir a disfrutar del espectáculo que brindan los pilotos. Porque por sobre todas las cosas, la estrella de todo esto son los pilotos, son ustedes. Así que, de mi parte, como público, les agradezco el espectáculo que brindan y bueno, aparte de la buena onda de siempre, ¿no? No, seguramente, es un grupo, es todo. El organizador, el de pista, nosotros que venimos a correr, ustedes que vienen a cubrir con las cámaras y las fotos. El espectáculo que damos, y para nosotros nos gusta, es una pasión. Venimos, disfrutamos entre amigos, nos damos una mano, la pasamos linda y bueno, después de laburar de vuelta porque la semana tenemos los compromisos de siempre. Por eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que no solamente es el trabajo de venir a correr acá y lo que se hace acá en el autódromo, sino también el gran trabajo que ustedes realizan en la semana, que eso no se ve acá. Claro. Ah, no, como todo. A ver, ¿qué fue? ¿Esta semana hiciste toda la caja? La semana pasada, la semana pasada, tuve un problema con el embrague, tuvo que desarmar, armar, para dejarlo listo, para hoy poder venir a poder correr. Yo tuve que llevarlo a alinear, contrapesar, siempre hay algo para hacerlo. Sí, siempre, siempre. Y se complica a veces con las responsabilidades que tiene él con el laburo, yo, pero se trata de llegar para poder venir a disfrutar un día como hoy, que hoy va a estar lindo, caluroso, pero lindo. Así que chicos, bueno, muchísimas gracias por este tiempo que me dieron. Gracias a ustedes también que siempre están y lo difunden por todos lados, que está muy bueno el programa. Bueno, en definitiva lo que nosotros siempre decimos, ¿no? Bueno, aparte de mostrar los autos, queremos mostrarlo a ustedes para que la gente los conozca también y, bueno, que sepan cómo es que un piloto vive lo que es esto del cuarto de milla. Y la verdad que es algo muy lindo. Para el que le gusta, es algo muy lindo. Cada uno tiene su juego, obvio, ¿no? Hay que respetarlo, pero esto es algo que parece que vos y vos, miren, corren, que estos están todos locos, corren uno contra el otro. Pero es algo tan lindo que, como ves, sí, que arrancás armándolo hasta que llegás acá. Y cuando lo disfrutás es algo que no, que da una sensación tan linda que, sí, no la dejaría. Pero bueno. Aparte, bueno, yo qué sé, te matás laburando y venís acá y el auto te retribuye todo ese laburo, todo ese sacrificio con un buen número. Y bueno, eso es impagable para el piloto. A veces te venís, te hacés todo este viaje y por ahí rompés y vos decís, che, recién llego, y te volvés medio enojado a decir, querés tirar todo. Y cuando llegás ya decís, listo, ¿qué me pasó? Y ya arrancás de vuelta a desarmarlo, a solucionarlo para la próxima carrera, a venir de vuelta a correr. De eso se trata. De eso se trata. Hay que abandonar. No, no, por supuesto, siempre hay que acelerar con los dos tiempos adelante, como decimos, ¿no? Y mejorar siempre lo que más se pueda, ¿no? Lo que más se pueda. Así que bueno, muchísimas gracias. Esperemos que no tenés problemas con el sonido. Bueno, estuvimos con el amigo El Niño, con su FIA 600. Y bueno, continuamos con el programa del Canal de Todos, compartiéndoles más finales y semifinales de aquí del Picódromo de San Pedro.